Toda persona humana desde que nace tiene un vínculo muy estrecho con la madre, tan así que la primera persona que sentimos calor al momento de nacer es la madre, porque los médicos usualmente nos ponen en el pecho de la madre. De ahí es que se empieza a crear el primer lazo afectivo, se ha dejado el cordón umbilical por la afectividad que queda toda la vida. Hoy nos encontramos en el libro de Macabeos cómo una madre alienta a sus siete hijos a ser fieles a Dios e incluso a entregar su propia vida contra Antíoco IV Epifanes que los obligaba a maldecir la ley. Esto es algo interesante porque la madre tiene todo un efecto, un poder sobre la vida del hijo. Por eso las madres deben tener la delicadeza en cuidar, educar en la fe y llevar a Dios. Que una madre sea un vínculo afectivo para que su hijo sea el hombre del mañana, la mujer que la sociedad necesita y no sea la persona que termina destruyendo esta sociedad. Necesitamos más madres como aquella mujer que alienta a sus hijos a seguir fieles a Dios y no a veces como aquellas madres que terminan perdiendo a sus hijos, alejándolos de Dios. Y tú que me ves, ¿qué tipo de madre eres? Bendiciones. Y tú que me ves, ¿qué tipo de madre eres? Bendiciones.